El aprendizaje significativo, le añades aprendizaje significativo crítico y ahí ya nos hablas de tantas cosas que cada, de los once principios que hemos leído. Yo tengo un proyecto de reescribir el librito. Tengo un librito de eso, ¿no? Pero está desactualizado, incluso no son once, son nueve. Y tengo planes de escribir un poco más sobre cada uno de esos puntos. Pero la idea clave es, un poco viene de mi experiencia como profesor, mi experiencia con la teoría del pensaje significativo. Y no hace mucho que yo me enteré del trabajo de Postman. Postman es un profesor norteamericano de la New York University, si no estoy equivocado, y que desafortunadamente murió hace un par de años. Pero Postman escribió un libro que se llamaba La enseñanza como una actividad subversiva. Entonces me gustó mucho el libro ese, ¿no? Después yo he leído también Tecnópolis, El fin de la educación, muchos libros de Postman. Postman es muy crítico de la educación norteamericana y es muy crítico de la media también, ¿no? Pero yo pensaba conmigo, pero no estoy muy así preocupado con una enseñanza subversiva, sino por qué no un aprendizaje subversivo, ¿no? Claro que están relacionados. El término subversivo tiene significados muy políticos en Latinoamérica, así como tiene en Iberoamérica, ¿no? En España, en Portugal. Entonces yo decidí por el término crítico, aprendizaje significativo crítico, ¿no? En el sentido de que, de no aceptar pasivamente las cosas. En el caso de la física, aunque sean teorías clásicas, muy comprobadas, no hay por qué aceptarlas como si fueran las únicas teorías. Y no van a ser, porque el futuro nos mostrará que van a ser reemplazadas por otras, ¿no? En el sentido de que yo como alumno, yo como persona, yo como ciudadano, de no aceptar pasivamente todo lo que viene de la media, todo lo que viene de la escuela, todo lo que viene de la ciencia y por qué, por qué hay otras, siempre hay otras opciones. Eso no significa que yo soy así, un crítico que no acepta nada, que las cosas no valen. No, al revés. Los conocimientos que tenemos, muchos son conocimientos fantásticos que han sido construidos por el hombre, pero en definitiva van a cambiar. Si tomamos en consideración, por ejemplo, hablamos de ciencia ahora, ¿no? Lo que conocemos del universo es nada más que 5%. Nosotros conocemos nada más que 5% del universo. Lo demás es materia oscura y energía oscura, no sabemos qué es. Entonces, ¿cómo podemos pensar que esas teorías que tenemos son definitivas? Eso no significa nunca que no sean buenas, pero ¿por qué pasan a un niño la idea de que es una teoría completa, acabada? No son, no son, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, el tema de las representaciones, ¿no? La psicología cognitiva contemporánea está basada en la metáfora de la mente representacional computacional. O sea, nosotros computamos la información que recibimos y nosotros representamos el mundo. Bueno, si nosotros representamos, si las representaciones son únicas, no hay por qué aceptar como si fueran definitivas. Son representaciones. Lo que nunca significa que no sean buenas, que no puedan ser compartidas, pero no son únicas. Otro tema es el tema del libro de texto, ¿no? Para mí no tiene sentido estar basada toda la enseñanza en un único libro de texto. Porque eso es más bien un entrenamiento que una educación, ¿no? Pero, por ejemplo, mi nieta estaba en Estados Unidos hace no hace mucho. Entonces, ella tenía en la escuela secundaria unas cuantas asignaturas. Cada asignatura tenía un libro. Y lo que tenía que hacer ella era contestar todas las preguntas que estaban en el libro. O sea, un libro único para cada asignatura. Un libro único que ella llegaba en la casa, tomaba un café y se ponía a estudiar y contestar. Estudiar y contestar. Eso no es educación. Eso es entrenamiento, ¿no? No estoy en contra de los libros de texto. En Brasil, el gobierno tiene una política de que todos los alumnos deben tener libros. Eso está bien. Pero que no sea la única cosa. En el mundo de hoy, en el mundo que estamos en la época, la era de la información, no tiene sentido basarse todo en un único libro, en una única visión. Eso no es educar. Eso no es educar. Eso no es educar. Eso no es educar. Eso no es educar.